¿Cómo hicimos que esta persona se ahorrara 974 mil pesos al año en pólizas de su crédito hipotecario? Quédate en este video y te lo explico cómo lo hicimos. El proceso se llama endoso de pólizas. Como ustedes saben, si tienen un crédito hipotecario, en su cuota mensual pagan tres cosas. Capital, intereses y seguros. Estos últimos, los seguros que uno paga normalmente son dos. El seguro de vida y el seguro de incendio y terremoto. Estos seguros se pueden optimizar. Ojo, cuando digo optimizarlas no significa eliminar las pólizas. Las pólizas son obligatorias y tienes que seguir pagándolas. Pero lo que sí puedes hacer es buscar una mejor aseguradora que tenga una mejor tarifa y con eso te ahorras un buen dinero. El procedimiento es el siguiente. La idea es buscar un broker de seguros que trabaje con varias aseguradoras. Con eso, él puede comparar que la póliza que estás pagando, si está cara o es barata. Si la póliza es cara, tú puedes optimizarla. ¿Cómo se hace? Se saca del extracto mensual y se vuelve una póliza anual. Miremos este ejemplo de un endoso de pólizas. Estos son los seguros anuales del extracto inicial antes de hacer el endoso. De seguro de hogar estaría pagando 518 mil pesos. Y como son dos titulares, por cada uno le están cobrando la aseguradora 645 mil pesos. En total, esta familia está pagando en seguros 1.800.000 anualmente. Ahora, después de endosar los seguros, vemos que la tarifa bajó. Con otra aseguradora, la tarifa es mucho más barata. En total, anualmente, esta persona va a pagar en seguros solo 834 mil pesos. Quiere decir que por cada una de estas pólizas se está ahorrando este valor. Si sumamos estos tres valores, en total, al año se está ahorrando 974 mil pesos. Quiere decir que se ahorra casi un 53% de las pólizas que estaba pagando en su extracto inicial. Este proceso lo logramos gracias a mi broker de seguros, Figuro. Revisa en la descripción de este video con cuáles bancos estamos trabajando. Si quieres que revisemos tu extracto, busca el link de mi perfil. En dos o de seguros te inscribes y te ayudamos. Y como siempre, si tienes cualquier duda referente al tema de pólizas, escribe en los comentarios y te ayudamos. Tienes que seguirme en superpropietarios.com si quieres aprender todo lo que necesitas para optimizar tus créditos de vivienda.